¡Suscríbete! 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 No te escribiré, pues ningún papel Sé que nos podrán otra vez juntar Yo quiero volar, quiero gozar, mi libertad Yo quiero sentir que soy feliz dentro de mí Yo que soy un alma que va no sé dónde Porque yo quiero gozar, mi libertad Un poco más, un poco más Cuando salga el sol en otro lugar Puede ser que yo quiera regresar Y ese mismo sol me me dio marchar En tu puerta, amor, deberá llegar Y piensa, mi amor, lo que pasará Y piensa, mi amor, lo que pasará Yo quiero volar, quiero gozar, mi libertad Yo quiero sentir que soy feliz dentro de mí Y yo quiero volar, quiero gozar, mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad, mi libertad Gracias por ver el video